Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días, ¿Sí? Y sobre todo relacionado con la última reforma tributaria. Y la pregunta es muy concreta. Los profeos de la salud pueden o no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Sobre todo porque pues algunos están vinculados, por ejemplo, con un sindicato que hace contrato sindical y la pregunta es pueden o no pueden hacer parte de este régimen simple de tributación o por ejemplo son contratistas de prestación de servicios o tienen un contrato de trabajo o tienen una corporación o tienen una salva. Bueno, hay diferentes figuras que ellos tienen o por ejemplo, yo estoy en un sindicato que hace contrato sindical, ¿Puedo o no puedo estar en este régimen simple? Y si de pronto firmo un contrato de trabajo o me vinculo con una universidad pública, ¿Puedo o no puedo hacer parte de este régimen simple de tributación? Teniendo en cuenta pues estas preguntas y esos interrogantes, quisimos hacer este video para explicar claramente quiénes pueden pertenecer a este régimen simple de tributación, quiénes no pueden hacerlo, pero sobre todo pues con un énfasis en los medios de la salud, debo aclarar que ese no es un tema exclusivo para ellos, sino que las consultas pues han venido de ese sector y por ese motivo lo hemos planteado. Entonces, en primer lugar, debemos tener presente quiénes se consideran de acuerdo a nuestra legislación vigente profesionales de la salud. Y esto es muy importante para efectos de unos temas que analicemos más adelante. Digamos que aquí encontramos diferentes procesos de la salud, que tienen procesos de la salud, como son los médicos, los odontólogos, los bacteriólogos, bacteriólogas, los enfermeros y enfermeras, los psicólogos, etcétera, etcétera. Es decir, si la persona está dentro de este grupo de procesos de la salud, pues esto que vamos a conversar debe serlo muy en cuenta para saber si puedo o no puedo hacer parte de este régimen simple de tributación. Lo que está claro es que son las fuerzas de la salud, estoy en esta categoría, pues vamos a ver si puedo o no puedo hacer parte de este régimen simple de tributación. Hay un segundo punto y es, venga, ¿y qué es este régimen simple de tributación? Digamos que al analizar el tema del punto de vista tributario, financiero, pues es evidente que este es un régimen que trae beneficios e inclusive que genera menores pagos impositivos. Ojo con esto, no desde la evasión ni la ilusión, sino desde el punto de vista de hacer parte de un régimen que tiene beneficios, porque este es un modelo de declaración anual, de anticipo y mestral, donde se confluyen diferentes impuestos, como el impuesto a la renta, el impuesto al consumo, el impuesto al comercio, etcétera, etcétera. Es decir, como un paquete de impuestos, ¿sí? En los cuales, sí, pues las personas acceden libre y voluntariamente a este régimen. Hay un segundo punto que es muy importante aquí, es quiénes son sujetos pasivos del régimen simple de tributación, es decir, quiénes pueden hacer parte de este régimen simple de tributación. Hay una cosa que está clara, y es primero, que sea una persona natural o una persona jurídica. Esto es muy importante. Persona natural y persona jurídica. Para ser franco, ahí quedan incluidos todos. Y en segundo lugar, pues obviamente que los ingresos del año inmediatamente anterior, ordinarios, extraordinarios, brutos, sean inferiores por regla general a 100.000 VT. Esa es la regla general. Y para un grupo específico, que son profesores de consultoría, temas científicos e inclusive profesores liberales, se habla de que en el año inmediatamente anterior, pues hayan tenido ingresos, sí, inferiores a 12.000 VT. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y dónde están ubicados los profesores de la salud? Entonces, aquí también tenemos, es decir, ¿dónde están ubicados en los 100.000 VT o en los 12.000 VT? Esa es la pregunta. Pero entonces, ahí debemos sacar el artículo 908 del estatuto tributario. ¿Por qué? Porque este estatuto tributario, en ese artículo 908, sí, que inclusive fue modificado por el artículo 44, la ley 200, perdón, 2277 del 2022, habla, sí, de dos categorías. Educación y actividades de atención de la salud humana, gestión social, y otra, servicios profesionales de consultoría, científicos, y las profesiones liberales. ¿Cuáles son las conclusiones aquí? Entonces, si tú eres profesor de la salud, persona natural o persona jurídica, y deseas saber si puedes ingresar o no a este régimen simple de tributación, tienes que haber tenido, en el año inmediatamente anterior, ingresos brutos, ordinarios, extraordinarios, inferiores a 100.000 VT. Y para los demás, cuando hablamos de los demás, es profesiones liberales, de consultoría, etcétera, ahí se habla de 12.000 VT. Esto es muy importante, sobre todo, en materia de verificación de ingresos, si puede hacer parte o no puede hacer parte de este régimen simple de tributación. Entonces, uno podría decir que la regla general es ser natural o jurídica, que tenga un ingreso inferior, si es salud, y los demás, a 100.000 VT en el año anterior. Y profesiones liberales, asesoría y consultorías, 12.000 VT. Esta es como la regla, digamos, general. Pero también la misma norma, es decir, el registro tributario trae unas limitaciones, en su artículo 906, y dice quienes no pueden entrar al régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, las personas naturales, residentes en el país, que ejercicios o actividades, configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral, o de una relación legal y reglamentaria, no podrán hacer parte del régimen simple de tributación. Bueno, es decir, la norma claramente no habla ni de contrato de trabajo, es decir, no habla de gente con vinculación laboral, la norma no habla de empleados públicos, no habla de trabajadores oficiales, no habla de personas vinculadas con los sindicatos que son afiliados partícipes, la norma habla es de aquellas personas que configuren los elementos propios del contrato de realidad laboral, o de una relación humanitaria en virtud de ese principio de realidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a quién se está refiriendo esa norma, es decir, quiénes no pueden hacer parte del régimen simple de tributación. Primero, no está hablando de la gente que tiene contrato de trabajo, es decir, no está hablando de ese problema de la salud vinculado con una IPS privada, o con una universidad privada, o con una entidad de seguridad social privada, por vivo con el trabajo, no está hablando de ese. Tampoco está hablando de la salud vinculado por un contrato de trabajo con una empresa y con el estado, que sea trabajador oficial, tampoco está hablando de eso. Tampoco la norma está hablando de aquel profesor de la salud vinculado con un profesor del estado, o con una universidad pública, por una relación legal o reglamentar, es decir, como empleado público, es decir, esa norma no está hablando ni en el trabajo particular, en el sector privado, no está el trabajo oficial en el sector público, no está hablando del empleado público, está hablando del contrato realidad laboral. ¿Qué es el contrato realidad laboral? Pues muy sencillo, es una persona que está vinculada por medio de un contrato de prestación de servicios, con una entidad privada, con una entidad pública, no importa, pero eso es en la forma, pero en la realidad, sean los elementos del contrato laboral o la vinculación laboral, está hablando de ese, es decir, de ese, que en la forma está vinculado por los servicios, pues en la realidad, funge como un trabajador. Esto es muy importante para entender quiénes no pueden ingresar a este régimen simple de tributación. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas normas con la respectiva reforma tributaria, podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, los pruebas de salud, es decir, los médicos, los odontólogos, las enfermeras, etcétera, etcétera, pueden hacer parte del régimen simple de tributación, siempre y cuando cumplan con los derechos puntuales. Primer requisito, sea una persona natural o una persona jurídica. Segundo, que en el año inmediatamente anterior, sus ingresos brutos, ordinarios, sean inferiores a 100.000 VT, es decir, más o menos inferiores a 3.800 millones de pesos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se trata de atención de la salud humana. En los demás casos, cuando las presiones liberales, por ejemplo, sí se aplican las 12.000 VT, pero la regla general son 100.000 VT. Eso es muy importante. Otro aspecto importante que me da conclusión. ¿Quiénes no pueden optar por este régimen simple de tributación? Pues no podrán optar por este régimen simple de tributación las personas que en la forma tienen un contrato o salón de servicios. Pero en la realidad lo que tiene es una vinculación laboral, punto, con una entidad pública o una entidad privada. Esos son los que no pueden optar. Eso que indica o genera una conclusión importante, que al régimen simple de tributación podrán ingresar las personas con contrato de trabajo, sector público, sector privado, las personas con vinculación laboral alimentaria, es decir, empleados públicos, los afiliados partícipes, es decir, los vinculados con contrato sindical, los que tengan servicios y los que sean trabajadores independientes. Está claro que ellos pueden hacer parte de este simple tributación. Y también una característica que es muy importante es, venga, y si yo estoy en un sindicato y tengo contrato sindical y una universidad me ofrece, por ejemplo, profesor de la salud, un contrato de trabajo, ¿puedo hacer para el régimen o no? La respuesta es sí. Es decir, no hay duda de esto. Entonces, de esta manera quisimos compartir con ustedes este video explicando todo el tema del régimen simple, sí, de tributación. De todas maneras, recomendación final, que es muy importante. para tomar esa decisión de pasarse de un régimen a otro, es clave que cada persona mire su situación particular, porque estos videos no se hacen analizando situaciones particulares, sino situaciones generales, ¿sí? De las normas vigentes que les pueden dar a ustedes luces sobre uno u otro régimen u una u otra decisión. Para tomar cualquier decisión de estas, es muy importante que usted asesore de un abogado, de un contador, de un más conveniente, de acuerdo a la realidad de cada persona. De esta manera, queremos agradecerles que nos siguen en nuestro canal de YouTube, síganos mandando preguntas, síganos mandando observaciones, y así podremos hacer más videos. Un saludo para todos y para todas.